Sobre el petróleo se me pasaba a decirles que el miércoles va a acompañarnos la secretaria de Energía y el director de Pemex para explicarles cuál fue el acuerdo que se logró en la cumbre de la OPEP y de los que no pertenecen a esa organización, de todos los países productores de petróleo. Les adelanto que nos fue muy bien, requeté bien. México tuvo un trato especial, fue respetado por el concierto de estas naciones. Fue algo excepcional, también nunca visto este acuerdo, pero eso lo vamos a tratar en miércoles, les vamos a dar todos los detalles.